Este es el Volkswagen T-Roc y seguramente lo hayas estado mirando si estás buscando un subcompacto comprendido entre los 25 y los 35.000 euros. También lo habrás mirado junto con otros modelos como el Ford Puma o el Jeep Renegade. En esta review te voy a decir si tienes que optar por este coche o por sus rivales, aunque antes de eso también te voy a recomendar que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita para estar al tanto de los futuros lanzamientos que tengamos en vídeo. T1, Taigo, T-Cross y efectivamente T-Roc. Aquí estamos con los 4 modelos de la T. T, 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 T. Y no, no soy el disco rayado de un joven valenciano. T, T, espabila. Estoy presentando la gama top de Volkswagen que son los cuatro crossover que empiezan por esa letra T. En este caso tenemos el compacto que está en una posición intermedia dentro de la gama y que parte desde 30.230 euros. Que el Volkswagen T-Roc haya tenido un éxito rotundo en su corta andadura se debe probablemente a que se trata de un hermano crossover del Volkswagen Golf. Con ese comparte de plataforma y además adopta esa tendencia tan buscada por todas las marcas hoy en día. Aunque eso te lo cuenta a continuación. ¿Qué? ¿Le metemos mano? El T-Roc es un coche que siempre ha buscado enamorar en el ámbito estético. Se puede ver a través de su carrocería. Bajita, bastante ancha y que emana deportividad por los cuatro costados. Sobre todo este frontal, que es actualizado generosamente. Ahora tenemos faros LED de serie y también opcionalmente la tecnología EQLight, que para mí ha sido pues un descubrimiento bastante grato. De noche llama mucho la atención y hace girar las cabezas a su paso, sobre todo por un detalle. Que tiene un listón horizontal iluminado que surga la parrilla. Y entonces pues es lo que hace que llame tanto la atención. Además de esto tenemos pues detalles cromados, tenemos detalles también en negro. Al final son detalles que ayudan a aportar más carácter. Y como en cualquier actualización que se precie, el Volkswagen P-Roc estrena para golpes. También tenemos nuevos diseños de llantas, que en este caso van desde las 17 hasta las 19 pulgadas, siendo las de mayor tamaño las que monta nuestra unidad. Y también tenemos una paleta de colores ampliada, con colores tan llamativos como el rojo intenso que viste a nuestra unidad de pruebas. Y por supuesto, además de esto tenemos opciones con carrocería bitono. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos pilares A, retrovisores, techo y spoiler trasero en un color de contraste, en este caso el negro. Pues esto hay gente que lo va a odiar, hay gente que le va a gustar y al final pues lo que hace es aumentar la personalidad y la personalización de este coche. Como en casi todos los crossover la zaga comienza pues con estas manos de techo que derivan en este spoiler de techo que también le da un toque deportivo y que mantiene pues esa carrocería bitono al estar en negro haciendo contraste con el resto. Luneta de pequeñas dimensiones y ya llegamos a la parte central del portón, donde este coche estrena unos pilotos traseros led que estrenan también firma lumínica, son completamente nuevos y que también pues quedan justo a ambos lados de el logo de la marca, logo en dos dimensiones que también ha sido rediseñado en los últimos tiempos y también tenemos la firma en la parte central para que se vea bien reconocible el nombre T-Rock. La parte inferior queda redondeada por un paragolpes que toma un aspecto bastante deportivo y lo consigue gracias a una especie de difusor que acoge unas tomas de escape que en este caso son falsas. Es decir que estos detalles cromados pues no hacen otra cosa que esconder la toma de escape real. Ahora que cada vez tenemos más crossover en el mercado a veces es difícil encasillarlos. El Volkswagen T-Rock estaría dentro del segmento de los subcompactos, aunque situado en la parte baja para diferenciarse de Volkswagen T1. En este caso tenemos una longitud de 4.236 milímetros con una altura de 1.819 milímetros y una altura de 1.584 milímetros. La distancia entre ejes se va hasta los 2.590 milímetros. Teniendo en cuenta eso, vemos que está justo entre medias de todos sus rivales. Es ligeramente más pequeño que un Jeep Renegade, pero todavía se mantiene como algo más grande que el Ford Puma. En este caso, el mini Countryman sería el de mayor tamaño. Cuando hablamos del exterior del Volkswagen T-Rock, tuve que destacar muchísimo por su personalidad y su carácter. De ahí que yo fuera ataviado con una chupa de cuero que también me diese esa imagen tan llamativa. Y sin embargo, cuando he llegado al interior, me he visto obligado a quitármela, porque en este caso no tenemos ni rastro de esa personalidad ni ese carácter. Es un coche prácticamente igual, muy calcado, al resto de modelos de la gama de Volkswagen. Y eso, para mí, no quiere decir que sea una mala noticia, porque en el caso del T-Rock, vemos una actualización a nivel tecnológico muy aparente y que tiene nuevos sistemas. El principal es que cuenta con el Digital Cockpit de serie, esa instrumentación digital que siempre nos ayuda a ver la información de una forma más completa. Pero es que en esta unidad de pruebas también tenemos la versión PRO, que tenemos pues la pantalla de 10,25 pulgadas con muchas más opciones y además un funcionamiento muy fluido. Eso se debe a que adopta el sistema multimedia MIB3, que es el último de la marca y que hace pues que tengamos todo tipo de funciones avanzadas. Se puede ver también que depende de un acabado o de otro, en función de lo que escojamos, veremos una pantalla diferente en cada caso. Por defecto, trae una pantalla táctil de 6,5 pulgadas con el composition media más básico. También hay un sistema intermedio con pantalla de 8 pulgadas y nuevas funciones de conectividad, mientras que el nuestro lleva el tope de gama, el Discover Pro con pantalla de 9,2 pulgadas. Destaca por detalles como su conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, además de algunos detalles extras con el WeConnect Plus y su control por voz o servicios de streaming conectados a la red. Otro aspecto que me ha gustado mucho de la actualización del Volkswagen T-Rock en su interior son los controles táctiles que tenemos en varias superficies. La principal es el volante. El volante me gusta mucho por su tacto, como podéis ver es cuero, cuero perforado además en los laterales y también tenemos un panel que es medio táctil en la parte intermedia. Estos botones, como podéis ver, pues hacen una función tipo háptica, cuando lo toco pues me devuelve una vibración para que sepa que lo estoy tocando y es bastante fácil de operar con ellos como si fueran botones analógicos, pero de una forma un poco más entretenida. Además de esos controles en el volante, también tenemos una especie de réplica aquí en la consola central para hacer uso de los controles de la cribabilitación. En este caso también son una especie de superficies táctiles que pasará a mover el dedo por encima o por debajo de ellas, o sea, pues nos va siguiendo el movimiento y es muy fácil de operar. He de decir que no me van a gustar tanto como las ruletas analógicas, en este caso sigo prefiriendo los botones tradicionales para operar porque al final nos restan menos la atención de la carretera, pero es una solución intermedia que hace que sea un poco mejor que directamente desde la pantalla. Y en el interior de este Volkswagen T-Roc también hay que decir que busca alejarse un poco de los modelos más generalistas y lo hace a través de una calidad mejorada respecto a la anterior generación. Se nota sobre todo en los materiales que revisten toda la parte superior del salpicadero, que son más mullidos, sobre todo también la parte de las puertas acompañado a la tapicería, en este caso la tapicería es cuero, hay que recordar que estamos con el acabado superior, con el R-Line, y que también tenemos estos bordes que hacen una especie de efecto fibra de carbono. En otras versiones no será tanto, pero sí que hay que decir que en general los acabados del T-Roc han mejorado y que su construcción es bastante sólida y no nos deja ningunos ruidos de estos que puedan ser molestos. El único pero que le tengo que sacar a este interior, pues lógicamente, ya lo sabéis, es el piano black. Esta superficie de plástico, pues un poco brillante en color negro, recubre también parte del salpicadero en esta zona central, como podéis ver donde están las pantallas, y también en la consola central. Y para mí es una queja porque es muy sucio y también se deteriora fácilmente. De hecho, una unidad que no llega a los 10.000 kilómetros, como podéis ver, tiene ya algunos rayajos que son indeseados. Y llegamos a las plazas traseras, que para mí es una de las partes que más destacan en este Volkswagen T-Roc. Y lo digo porque a pesar de sus dimensiones contenidas, tenemos bastante espacio tanto para las piernas como para la cabeza. En este caso, recordad que yo mido poco más de unos 70 y que este asiento está adecuado a mi estatura. Como podéis ver, me sobran unos 10 centímetros para las piernas y otros tantos para la cabeza. Por lo tanto, son buenas noticias para un coche que es un crossover que no busca tampoco destacar demasiado en cuanto a medidas. La pega principal que tendría que sacar a esta segunda fila de asientos para mí sería que no es habitable para cinco pasajeros. Tenemos una plaza central, sí, pero esta carece de forma. Como podéis ver, pues tiene una forma bastante más elevada. Por lo tanto, quedaría el usuario mucho más cerca del techo y también tendríamos un túnel de transmisión que es muy prominente. Así que no estaría cómodo en ninguno de los casos. Como os digo, mejor viajar cuatro adultos y hacer uso, pues sobre todo, de este reposabrazos y también de otras bondades como sería el caso de las salidas de aire acondicionado o de los tomas USB-C. Si hablamos del maletero del Volkswagen T-Roc, vemos que está ligeramente por encima de la media. Tiene 445 litros de capacidad y solamente está superado por unos pocos litros otros rivales como el Ford Puma o el Mini Countryman. Además de esto, veo que tiene una boca de carga muy generosa, lo podéis ver, y además no está demasiado alta. Además, queda a una altura bastante cómoda. De hecho, hay que decir que ahora mismo lo veis enrasado con la carrocería, el suelo del maletero, pero es un piso que esconde más sorpresas. Bajo él encontramos un hueco bastante generoso que incluso podría caber una rueda de repuesto, aunque en este caso es opcional y no la tenemos. Para compensar, tenemos que este piso se pueda mover en una segunda posición, ponerlo más abajo enrasado con la parte baja del maletero y ganar bastantes litros de capacidad. Dicho esto, también tenemos otros detalles que me han gustado de este maletero, como es el caso del portón. Manos libres, también opcional, pero muy cómodo, sobre todo cuando vamos cargados, podemos llegar y pasar el pie por debajo para que se abra o se cierre. No echamos en falta de iluminación en esta superficie, pero sí lo hacemos con la toma de 12 voltios que en este caso no aparece. Lo que sí que aparece es la posibilidad de abatir los asientos traseros, en dos partes, 60-40, para desplegar todo su potencial. Nos quedaríamos con una superficie plana de hasta 1.290 litros, una cifra bastante llamativa para un coche de estas características. Las diferencias en el maletero respecto a sus rivales son ínfimas. El Ford Puma sería el líder con 456 litros, solamente 9 litros más que el T-Roc. Se queda justo en la media por delante de otros como el Audi Q2 o el Jeep Renegade, que está claramente por detrás con 351 litros. Y cuando analizamos la gama mecánica de Volkswagen T-Roc, vemos que es una gama bastante tradicional en el sentido de que no abraza la electrificación. No tenemos versiones con etiqueta eco ni cero, pero en cambio sí que tenemos versiones más tradicionales que incluso no está presente el diésel. Ese combustible que ha sido demonizado está presente en el T-Roc a través de un motor, el 2.0 TDI. Ahora que ya se retiró el 1.6 TDI, tenemos el bloque de 2 litros, 4 cilindros, con 115 caballos de potencia o con 150 para una versión un poco más capaz. Eso sí, para quien busque la gasolina, también tendremos opciones mucho más variopintas. Por la parte de la gasolina tenemos tres versiones. En este caso tenemos un acceso con el 1.0 TSI de tres cilindros, la única mecánica de este tipo en la gama, que tiene 110 caballos y que solamente puede ir ligada al cambio manual. En un sector un poco más intermedio tenemos el 1.5 TSI de 150 caballos, que es precisamente el motor que nos acompaña hoy en esta unidad y que se puede elegir con la caja de cambios manual de 6 velocidades o también con la transmisión automática DSG de 7 relaciones. El tope de gama en este caso sería el 2.0 TSI de 190 caballos, que también está disponible en una versión mucho más capaz que es el Volkswagen T-Roc R. Se merece un paréntesis porque, a pesar de tener ese motor 2.0 TSI, llega hasta los 300 caballos de potencia y siempre va ligado a la transmisión automática DSG y también a la tracción total 4Motion. Y llegó el deseado momento, que no es otro que el de ponerse al volante de Volkswagen T-Roc. Recordad que lo hacemos en su versión intermedia de gasolina, la que lleva abajo el capó el motor 1.5 TSI Evo. Es un motor relativamente nuevo que además tiene tecnología de desconexión de cilindros y muchas novedades que son muy interesantes. Por lo tanto, yo creo que si tuviera que comprarme este coche, lo haría sin duda con esta mecánica. Al final también aún a lo mejor de los dos mundos y con esto quiero decir que es un motor muy refinado. En ese sentido, el 1.0 TSI de 3 cilindros no tiene nada que hacer contra él porque en este caso tenemos menos vibraciones, menos ruido y al final una respuesta pues un poco más precisa y más agradable sobre todo. Y además pues también tenemos que se mantiene en ese nivel de potencia de 150 caballos y que los consumos no van a estar de ser tan altos como el 2.0 TSI que es de mayor tamaño y de mayor potencia. Dicho esto, he de añadir que con 150 caballos de potencia y 250 Nm de par va a ser más que suficiente por un uso cotidiano. De hecho, para el día a día nos valdría probablemente ese 1.0 TSI. Sin embargo, aquí vamos un poco más sobrados si queremos hacer viajes o si queremos llevar el coche cargado con la familia para una escapada. Con este motor intermedio de gasolina sí que nos dejaba elegir el cambio. Hay que recordar que con el acceso solo podemos tener el manual y con el superior de gama solo podríamos tener el automático. Así que en este caso sí que podemos tener las dos opciones. Se adapta a cualquier tipo de gusto. Yo probablemente hubiese quedado con el manual, pero es decir que tras probarlo con el cambio automático DSG de siete velocidades no me ha dejado más sabor de boca. Al final, esta transmisión de doble embrague del grupo Volkswagen, que es tan conocida y que lleva tantos años, hace buena dupla con este motor y va a destacar por lo de siempre. Al final, pues tenemos cambios muy rápidos, las transiciones entre marchas son casi imperceptibles y también es bastante suave teniendo en cuenta que no es un convertidor de par, que no es precisamente lo que busca. Aún así, también debe añadir que su funcionamiento va a variar bastante dependiendo el modo de conducción que ya hemos seleccionado. Aunque, para evitar también esa tendencia, podemos usarlo manualmente a través de las levas que vienen incorporadas tras el volante. Las levas, he de decir, que no me han gustado nada porque son muy pequeñas y de plástico. No tienen un tacto nada destacado. Siempre se agradecería tener unas de mayor tamaño y que fueran pues un poco más trabajadas en cuanto a tacto. Y una de las cosas que destacamos al principio de la prueba es que nos había gustado mucho la puesta a punto que tiene el Volkswagen T-Roc. Y lo cierto es que el equilibrio pues es muy reconocible de este coche. Es un subcompacto que al final nos va a seguir para prácticamente todo. Aunque también hay que decir que en el acabado R-Line que estamos conduciendo, la suspensión tiene un tarado un poco más deportivo de lo habitual. Y con esto me refiero a que vamos a encontrar pues algunos rivales en el mercado que sean más confortables que este Volkswagen T-Roc. Nos ha parecido un poco áspero sobre todo en badenes o en situaciones así con resaltos. Que hace que sea un poco más duro y pues ahí perdemos un poco de confort en marcha. Aunque por otro lado eso que perdemos de confort lo ganamos en estabilidad en vías rápidas sobre todo en autopistas tiene un comportamiento muy bueno y también la ganamos en carreteres de curvas donde nos ha dado una sensación de agilidad superior a otros modelos de este segmento. Por otro lado pues tenemos un buen conjunto gracias a una dirección que tiene un tacto bastante bueno. No es demasiado comunicativa pero bastante directa y casa bien como os digo con este comportamiento general del Volkswagen T-Roc. Por último decir que si no nos convence la suspensión de serie el acabado de R-Line siempre se puede optar por una opcional con amortiguadores de dureza variable. Queda claro que el Volkswagen T-Roc está utilizando una fórmula ganadora y digo esto porque al final tenemos un SUV con una imagen atractiva que ya es el motivo principal de compra de la mayoría de usuarios. Además de esto se beneficia como os he enseñado antes pues de un interior tecnológico o de un chasis muy equilibrado con un motor pues que en este caso es una opción muy correcta. Sin embargo también hay otras cosas que no nos han gustado tanto en este modelo. En este caso tengo que destacar negativamente algunos materiales del interior como ese piano black que no me gusta nada. También tengo que decir que el precio está un poco por encima de la media del segmento y por último que tenemos una gama mecánica que a pesar de ser correcta no está electrificada. Algo que se traduce en que no tendremos etiqueta eco 1 y 0. A partir de 30.230 euros ya es una tarifa interesante para un subcompacto. Les salva en este caso que tenemos rivales que son ligeramente más caros. Si no estaría un poco perdido en esa guerra de precios de el segmento sub. Como casi todo en este ejemplar el precio se ajusta al segmento. Está lejos de los 27.416 euros que cuesta el fortuna más barato. Pero les salva que tiene rivales bastante más caros. De hecho el Audi Q2 está a 2.000 euros por encima y el Mini Countryman sería el más caro con 35.430 euros. Por otro lado hay que añadir que la cosa cambia si nos podemos configurar una unidad como la que tenemos aquí delante la pantalla. Y es que en este caso pues tenemos el acabado R-Line que le da un toque más deportivo y más atractivo y tenemos también una mecánica que no es la básica. Por lo tanto tenemos un T-Rock que va a superar ligeramente los 40.000 euros y ya estamos en un precio muy alto para un coche de este tamaño. Aunque si bien es cierto que también podemos mirar siempre páginas web como coches.com donde tenemos las mejores ofertas de vehículo nuevo del país además de otras funciones como renting y también financiación con buenas condiciones. Y llegamos al final de la videoprueba junto a un pack en T-Rock y solamente me queda agradecerte por habernos visto y también recomendarte que si te ha gustado el vídeo nos puedes dejar un like o si no si tienes algún tipo de sugerencia tenemos siempre en los comentarios. También te voy a recomendar por última vez que te suscribas al canal, de verdad no te vas a arrepentir y si activas la campanita además te avisaremos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!